La propuesta plantea modificar distintos cuerpos legales en orden a fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública. En ese plano se propone aumentar los sujetos obligados a entregar información por la ley de transparencia para lo cual se crean direcciones de transparencia en los órganos autónomos constitucionales con el objeto de velar por el cumplimiento del mencionado principio como también del derecho de acceso a la información pública. En la jornada los parlamentarios avanzaron en la votación en particular, sin embargo hubo reparos a la norma que crea un comité consultivo, punto que explicó el diputado René Zafirio. Hay una norma que estamos discutiendo ahora que crea un comité consultivo que está integrado precisamente por los órganos que son objeto de fiscalización y control por el Consejo de Transparencia, como un órgano coordinador, externo, representando a todas las autonomías constitucionales, con Cámara de Diputados, Senado, Poder Judicial, en fin, Fiscalía Nacional, en fin. Entonces lo que nosotros cuestionamos es lo siguiente, no puede haber un órgano consultivo integrado por representantes de los mismos organismos que son autonomías constitucionales que tienen que responder frente al Consejo de Transparencia porque eso le resta absoluta autonomía al Consejo de Transparencia. El diputado Tomás Hirsch subrayó el ánimo transversal de la Comisión por sacar adelante la normativa, no obstante consideró que el Consejo Superior es una instancia que afecta justamente la transparencia. La verdad es que nosotros consideramos que es una instancia que afecta justamente la transparencia y la autonomía que tiene que haber en esta materia, porque es un Consejo que de algún modo se superpone por sobre el Consejo de Transparencia, que tiene un rol subsidiario en su interior, pero además en el que participan los incumbentes, aquellos que tienen que ser fiscalizados o controlados por su mecanismo de transparencia. Que ellos estén en esta comisión nos parece muy inadecuado y no es lo que conversamos en su momento con las exprés, por lo tanto afortunadamente no lo votamos ahora, yo fui el que planteé que me parecía absolutamente inadecuado que estuviéramos en un gallito por una mayoría circunstancial cuando hemos trabajado también todos juntos. Este punto seguirá siendo debatido en la próxima jornada de la Comisión de Constitución, fecha en que se espera que el Ejecutivo haya elaborado una nueva redacción que garantice a todos que no habrá superposición ni se le restarán atribuciones al Consejo para la Transparencia ni tampoco influencia de aquellos actores sujetos a fiscalización, indicaron los parlamentarios. En otra materia, la Comisión aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y de comodato. La iniciativa introduce una medida precautoria de lanzamiento provisorio en contra del arrendatario que demuestre un comportamiento irresponsable en el pago o cuidado del inmueble y contra quienes ocupen una cosa ajena sin título alguno y por ignorancia o mera tolerancia de su dueño. ¡Gracias!